Un saludo muy especial a todos, pues sin duda es necesario primero agradecer a la sociedad de arquitectos e ingenieros de Antioquia la invitación y no sólo la invitación sino también la oportunidad para que en el país se reviva o mejor se fortalezca el debate que se debe a ver sobre la importancia del sistema ferroviario en todo el país. No sé si ya tenemos lista la presentación. Y pues esta es una oportunidad importante para conocer lo que el Departamento de Cundinamarca está haciendo en este sentido, lo que tiene propuesto en el plan de desarrollo, en aspectos fundamentales que varios de ustedes han escuchado a nivel nacional, otros de ustedes por hacer parte de un sector y de tener mucha experiencia y de ser calificados en el tema, también conocen y ven con mucha… Paramos un momento y revisamos bien. Y les voy hablando un poco de lo que significa para el plan de desarrollo Cundinamarca Unidos, Podemos Más y para el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, la importancia del transporte ferroviario, en Cundinamarca la importancia que puede tener para el Departamento, no simplemente en unos proyectos que permitan movilizar especialmente pasajeros, bien sea a través del transporte masivo en la región central del Departamento o la apuesta que estamos haciendo en corredores ferroviarios turísticos, en algunas regiones que tienen el potencial turístico y que tienen también, es la que dice Seminario Ferrocarreles Medellín, sino lo que significa para la competitividad del Departamento, el lograr tener el sistema ferroviario consolidado en la medida de nuestras posibilidades en el Departamento de Cundinamarca. Cundinamarca tiene hoy una red férrea de 600 kilómetros, de esos que es lo que aparece en rojo, de esos 600 kilómetros, 164 están a cargo del Departamento, los que aparecen en verde y los otros 336 pues están a cargo del Gobierno Nacional, INVIAS, ANI o quien corresponda. De esos 164 kilómetros que tiene el Departamento tenemos básicamente 3 corredores, el corredor Facatativá-Girardot, que es el que conduce hacia el sur del país, el corredor Útica-Villeta, desde un sector que se llamaba, bueno hoy en día es Villeta-Útica, próximamente tendremos otro tramo más corto desde un sitio que se llamaba Gazal, hacia el noroccidente del Departamento y un tramo muy corto entre Soacha y el Salto del Tequendama. Y en la Sabana de Bogotá, donde pues hoy no sólo pues está la, cobra importancia la red férrea a partir de lo que ya se ha dado en el país y de su importancia que siempre ha tenido, sino lo que significa para el Departamento la red férrea como una alternativa importante y casi que en algunos casos como en el occidente, la única que consideramos viable es para mover miles de pasajeros diarios hacia el centro del país, hacia Bogotá y no sólo para movilizar cundinamarqueses hacia Bogotá, que es lo que se ha querido de pronto informar, sino para movilizar miles de bogotanos que hoy tienen actividades económicas en la Sabana de Bogotá. municipios como Chía y Cajecá tienen concentradas buena parte de las universidades del centro del país y por acá está el doctor Rodríguez y ya nos ha demostrado cómo está llevando mil estudiantes diarios en su tren turístico de la Sabana a la Universidad Militar y así como sucede en este caso, en el occidente miles de bogotanos trabajan en las empresas que están asentadas en municipios como Mosquera, Funza, Cota o en el norte como Tocantz y PAM y creemos que aprovechar la infraestructura ferroviaria y consolidar los proyectos que tenemos son fundamentales. En general en la Sabana tenemos 192 kilómetros cuadrados de los cuales están concentrados básicamente en las provincias de Sabana Centro, Sabana Occidente y el tramo corto en Soacha. Ahora vale la pena mencionar que en la región central de Cundinamarca que son estos municipios básicamente está concentrado el 55% de la población del departamento, el departamento hoy tiene una población estimada en 2 millones 700 mil habitantes y más de un millón de habitantes están entre municipios como Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Chía, Zipaquirá, Cajicá, mencionando los más importantes, todos estos municipios que le he mencionado con más de 100 mil habitantes hoy en día, Soacha como todos conocemos pues un municipio que tiene ya más de 700 mil habitantes y que tiene pues un potencial de crecimiento muy importante. Primero pues vamos a hablar de lo que significa para nosotros poder tener un metro ligero urbano regional en el departamento de Cundinamarca, una tecnología 30 en vía para los correos de ferros en Cundinamarca donde el proyecto más estructurado es el del occidente, pero la apuesta del gobierno departamental, no de este gobierno departamental sino del departamento de Cundinamarca de hace más de 10 años es poder consolidar esta red férrea para tener sistemas de transporte masivos eficientes, seguros, confiables para tantos ciudadanos. Lo que ha hecho el gobernador Jorge Rey es creemos dentro de una decisión muy responsable recoger todo lo bueno que se ha venido haciendo y no intentar tener esas iniciativas mesiánicas de creer que mientras planteamos alternativas buenas o nuevas o mejores vamos a lograr mejorar lo que no hay. El departamento y el gobernador lo que quiere es consolidar lo que se ha venido trabajando, además que está sustentado técnicamente, que tiene unos importantes avances y un debate amplio técnico de estas necesidades para volverlos una realidad. Lo que padecen los cundinamarqueses del centro del país hoy en tráfico es impresionante, es innombrable, es insufrible y el debate público no se puede dar en qué es mejor si este sistema, si uno, si el otro, si este que tiene unos costos de infraestructura menores, que no son tan menores, que si moviliza más pasajeros por metro cuadrado, que si puede tener mayores frecuencias, etcétera, sino realmente darle a los ciudadanos una respuesta que llevan años esperándola en el centro del país. Por eso, desde hace años se ha pensado que el desarrollo ferroviario en el departamento debe tener cuatro etapas, la primera la del occidente, la segunda que iría un poco hacia el sur, aquí no aparece no aparece en la gráfica y hacia el norte la tercera y la cuarta etapa. ¿Por qué? Porque los corredores férreos que tenemos en el departamento, la red que ya les mostraba, nos permite tener una infraestructura lista para poder tener alternativas de transporte. El suelo en la sabana de Bogotá y en los municipios que les he mencionado ha adquirido unos valores por metro cuadrado que son supremamente altos y pretender plantear en un corredor que ya está existente, buscar adquisición predial para hacer nuevas vías de entrada casi que hacen inviables los proyectos por los costos que tiene la adquisición predial. Por supuesto que tener un corredor listo nos permite que los proyectos se hagan más rápidamente, adicional a ello, si hay proyectos que ya vienen con una consolidación técnica, pretender hacer cosas nuevas, significaría iniciar toda su etapa de diseños, diseños, estructuraciones, viabilidades técnicas administrativas y financieras y eso pues sin duda lleva a aumentar los tiempos para la ejecución de los proyectos. Está demostrado en todo el mundo que el sistema más adecuado para conectar las grandes ciudades con las ciudades periféricas es el tren. No hay experiencias exitosas de conexión de ciudades intermedias con ciudades centrales en el mundo a través de BRTs o a través de otras alternativas, como en algún momento se ha querido plantear. El departamento sin duda sabe que así es y por eso lo estamos planteando. Hace parte de lo que significa precisamente el nombre de este seminario y es el transporte sostenible, es poder a través de trenes eléctricos disminuir la emisión de gases y la contaminación en el sector y pues como es también en todo el mundo, ya una tendencia, buscar tener medios alternativos de transporte que disminuyan la emisión de gases y eso pues ayudaba a lo que significa en tecnología, aprovechar el frenado, etcétera, para mejorar el consumo de energía. Voy a entrar a contarles lo que es el Regiotrán, el Regiotrán de Occidente, el que el departamento viene defendiendo ante todas las instancias con tanta decisión y con tanta vehemencia por lo que significa, como ya se los he mencionado, para la competitividad del centro del departamento, pero también lo que significa el estado de un proyecto como este, el Regiotrán Occidente, que hoy tenemos en una fase de maduración muy importante. De manera resumida, este es un proyecto que inicia en el municipio de Facatativá, al occidente del departamento y que llegaría al centro de la ciudad de Bogotá, en la carrera décima tiene 41.1 kilómetros, de estos casi 42 kilómetros, 26 están en el departamento de Cundinamarca y 16 están en Bogotá, tendría 18 estaciones, 6 en Cundinamarca, 12 en Bogotá, es un proyecto que podría movilizar en su etapa de inicio en el año 2020, cerca de 180 mil pasajeros y 20 años después podría llegar a más de 240 mil pasajeros día, tiene una velocidad por tratarse de un tren tranvía en tramos suburbanos de hasta 60 kilómetros por hora y de hasta 110 kilómetros por hora en los tramos suburbanos, 60 kilómetros en los urbanos, la topografía de esta zona es una topografía totalmente plana, que casi que permitiría que estas velocidades se convirtieran con una muy alta posibilidad en sus velocidades de operación, pues estas son las características del material rodante que ustedes conocen la mayoría en detalle de tratarse de una tecnología moderna en materia de TRAM, es un proyecto de APP de iniciativa privada, que ya cuenta hoy en día con viabilidad técnica, administrativa y financiera del evaluador que fue la Agencia Nacional de Infraestructura, hoy en día un habitante de Facatativá, para llegar al centro de la ciudad se puede morar, dependiendo las condiciones de tráfico, pero en hora valle se puede estar demorando una hora y 40 minutos y en hora pico se puede estar demorando en promedio entre dos horas y media y tres horas, a veces hasta más tiempo. Este proyecto estima que un habitante de Facatativá llegue al centro de la ciudad en 48 minutos, si uno planteara una alternativa de BRT, esto aumentaría a una hora y 20 y por eso creemos que es una iniciativa supremamente competitiva y eficiente para los habitantes de la región. El proyecto tiene un costo total, sumado a CAPEX y OPEX, de 5.5 billones de pesos, esto en pesos constantes del año 2015, el CAPEX está calculado en 1.63 billones de pesos, es una iniciativa privada que podría tener en su estructura de financiación por parte del Estado hasta el 30% de recursos públicos, el otro 70% por parte del sector privado, se estima que la necesidad de recursos del Estado sea de 1.3 billones de pesos, eso es cerca del 80% de lo que sería el CAPEX, vigencias presupuestales desde el año 2018 hasta el año 31, este es el perfil de las vigencias, los recursos estatales estarían financiados 70% por la Nación y 30% por el Departamento de Cundinamarca. A pesar de que este proyecto, como se los había mencionado hace un momento, tiene 12 estaciones en Bogotá, tiene 16 kilómetros en Bogotá, al Distrito Capital no le cuesta un solo peso en su construcción y adicional a ello le ayuda a mejorar parte de las necesidades de un sistema de transporte masivo eficiente en el occidente de Cundinamarca, que hoy no se tiene porque las líneas de Transmilenio están ausentes en esta zona, en la proyección del metro tampoco está incluido este trazado Oriente-Occidente en la parte de la calle 13 y en las proyecciones de ampliación de Transmilenio tampoco está previsto, entonces es un proyecto que no sólo, a pesar de estar financiado por la Nación y el Departamento, básicamente le ayuda también a los usuarios y a los habitantes de Bogotá para desplazarse dentro de la misma ciudad. Eso es, digamos, en términos generales, tenemos un fondo de 194 mil millones de pesos para riesgos retenidos que se puedan presentar durante el proyecto. ¿En qué estamos? Hoy el proyecto tiene viabilidad técnica, administrativa y financiera por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, cuando se presentó la iniciativa en el año 2013, el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno distrital firmaron un convenio donde se definió que la viabilidad o la evaluación mejor del proyecto lo iba a hacer la Agencia Nacional de Infraestructura. Apoyada por Transmilenio, que es la entidad del distrito que participa en el convenio, en los temas de tarifa, demanda, integración con el sistema de transporte público de Bogotá, porque por supuesto este proyecto debe estar integrado con Bogotá. Y todos esos pasos ya se dieron y el día, en el mes de marzo, ya la Agencia Nacional de Infraestructura, después del proceso de evaluación que duró más de un año, determinó que el proyecto tiene viabilidad técnica, administrativa y financiera. El gobernador de Cundinamarca, desde el momento que resultó elegido, se dio a la tarea de lograr articular definitivamente las voluntades del gobierno nacional, departamental y distrital. Tal vez ustedes han visto y han escuchado recientemente como un amplio debate sobre lo que significa el proyecto y en general los proyectos de movilidad de la región Cundinamarca-Bogotá. Afortunadamente ha habido la voluntad política de ambas partes y el debate se ha generado más para consolidar puntos de vista y consolidar aspectos técnicos, pero los proyectos en general han tenido un avance. Ya hemos logrado concertar cuatro proyectos de accesos viales a la ciudad y la semana pasada el distrito y el alcalde de Bogotá manifestó su voluntad de permitir o de dar la bienvenida, fueron las palabras textuales, al proyecto de Regio Tram a la ciudad de Bogotá. Seguiremos avanzando en las diferentes mesas técnicas para consolidar los siguientes pasos, que son un documento COMPES sobre riesgos en el sistema férreo, que es necesario para este proyecto, esta sería la primera app de iniciativa férrea en el país, ya el DNP tiene un borrador de este proyecto que está evaluando, tenemos que hacer un documento de entendimiento con el Distrito de Capital para definir aspectos como integración tarifaria, aspectos de las intersecciones viales, de la ocupación del corredor vial en un pequeño tramo dentro del distrito y otros aspectos que se pueden generar por el proyecto de tener jurisdicción en el Distrito de Capital, pues por supuesto que necesitamos el COMPES y el CONFIS que nos den la garantía de las vigencias futuras de la Nación, este 70%, el señor Presidente de la República, en una reunión realizada la semana anterior, en compañía del Vicepresidente y del Gobernador, pues manifestó toda la voluntad y dio las indicaciones para buscar esos cupos que permitan tener la financiación del proyecto, el Vicepresidente así lo anunció la semana anterior. La aprobación de las vigencias futuras por parte del Departamento a través de la Asamblea de Cundinamarca, este proyecto ya tenía una aprobación de vigencias futuras en el año 2014, el Departamento siempre ha manifestado su voluntad y a pesar de saber que estas vigencias futuras podrían tener un impacto en el espacio fiscal que puede tener el presupuesto de la Gobernación, ahí la decidida voluntad del Gobernador para hacerlo y priorizar este proyecto por encima de otros que puedan necesitar el Departamento. Necesitamos después de tener CONFIS, COMPES y las vigencias futuras un convenio para comprometer los recursos y determinar ya su ejecución, la aprobación de la factibilidad y ya todos los aspectos de prepliego, licitación, cierre financiero y firma del contrato. Estimamos que si los pasos se dan como han venido dándose durante estos primeros tres meses, si se mantiene, como sabemos va a ser así, la voluntad de todas las partes, podríamos aspirar a tener este proyecto contratado antes de finalizar este año o a inicios del próximo año para poder tener el tren rodando entre la Sabana Occidente y Bogotá en el 2020 aproximadamente. Hay otras iniciativas, está el Regiotrán Al Sur, fueron los mismos originadores que presentaron el Regiotrán Occidente, no lo había mencionado, es un consorcio colombo-español quien presentó la iniciativa de Regiotrán, Ferrocarriles de Valencia, la firma constructora Torres Cámara de España, la filial de la fabricadora de trenes alemán es Bosch, lo que está en España y en Colombia el aliado es la firma con concreto. También presentaron lo que sería el proyecto al sur, desde el centro de la ciudad también hacia el municipio de Soacha, es un trayecto de 30.5 kilómetros que beneficiaría 3.4 millones de habitantes, de ellos 745 mil en el municipio de Soacha y que tendría una demanda potencial a 2018 que fue en el año que presentaron este estudio de demanda de 78 millones de pasajeros año, este sí sería casi que un, más que un tren tram sería casi que un tramvía con una velocidad máxima de 60 kilómetros en su tram urbano. Hoy el municipio de Soacha tiene una demanda de viajes de Soacha hacia Bogotá y de Bogotá a Soacha de 220 mil pasajeros día y sólo cuenta con un sistema de transporte masivo que es Transmilenio en una primera etapa que está movilizando 80 mil pasajeros en el día con una infraestructura diseñada para movilizar 40 mil pasajeros en el día. O sea, los problemas de transporte masivo en Soacha son gigantescos. El gobierno departamental dentro de su estrategia de movilidad masiva considera que lo primero que debe hacerse en Soacha es extender Transmilenio en fases 2 y 3 para lograr cubrir todo el territorio de Soacha. Por iniciativa del departamento se invirtieron 4 mil 200 millones de pesos para hacer los diseños de detalle del Transmilenio en Soacha. Hoy tenemos diseños de detalle del Transmilenio en Soacha y la necesidad de su financiación y estamos haciendo todos los ejercicios y la voluntad del gobierno nacional para extender Transmilenio en Soacha financiado por la nación, el departamento y el municipio. Bogotá no pone un peso, pone después la operación y lo que significa la llegada de este sistema y eso nos permitiría en el 2019 poner a funcionar fases 2 y 3 de Transmilenio que movilizaría 200 mil pasajeros en el día. La demanda actual es de 220 mil pasajeros. Soacha tiene aprobadas aprobadas, 150 mil viviendas para los próximos 5 años. Hoy tiene 750 mil habitantes. Se estima que en el 2022 Soacha va a tener 1.3 millones de habitantes y la demanda de pasajeros de recorridos de Soacha, Bogotá y viceversa va a estar por el orden de los 400 mil pasajeros día. Soacha no solo necesita Transmilenio, Transmilenio sería la solución para hoy, pero cuando construyamos va a estar sobrecargado y vamos a tener la necesidad de tener otro sistema de transporte masivo y ahí es donde cobra mucha importancia este corredor del sur. Hoy pues tiene una situación, esta también fue una iniciativa del mismo originador, una iniciativa privada pues que necesita máximo el 30% de recursos del Estado, el gobierno nacional nos ha pedido que prioricemos por la situación fiscal de la Nación los proyectos y pues el departamento, teniendo en cuenta que el proyecto de Regiotram tiene mayores avances, ya tiene evaluación y soluciona una parte de la necesidad del transporte que existe en la región del occidente y que Transmilenio fase 2 y 3 de Soacha tiene pues ya una madurez técnica muy importante con diseños de detalles, una obra pública y tiene un costo menor, pues ha priorizado estos dos proyectos porque los recursos que nos ha manifestado el gobierno nacional, dentro en el marco de un COMPES, que es el COMPES 3677, si se respetara ese espacio fiscal que tenemos en el COMPES 3677 alcanzaría para el proyecto de Regiotram, por eso la necesidad de seguir en la gestión de conseguir recursos para Transmilenio como no lo ha manifestado el gobierno nacional, pero eso pues implica que este proyecto en esa estructura de APP de iniciativa privada pues tenga que esperar un poco. Estamos evaluando varias alternativas, una de ellas es poder adquirir los estudios y diseños que ya ha hecho el originador y volverla a una APP de iniciativa pública y abrirnos también a que cualquier otra iniciativa privada de otra tecnología, de otro país del mundo que analice el proyecto y considera que sí pueda cerrar como una iniciativa de APP privada, lo pueda hacer. Este proyecto pues tiene, como lo mencioné hace un momento, una demanda muy importante, pero pues también todos sabemos que en los sistemas de transporte masivo lograr cerrar los proyectos sin inversión pública pues no es nada fácil o por lo menos no hay experiencias en este sentido, sin embargo seguimos considerando esto como un proyecto importante y el compromiso del gobierno departamental será seguirlo apoyando y ojalá lograr en este gobierno llegar a lo que sea una estructuración definitiva y a un punto de no retorno en el proyecto. También se han presentado alternativas como volver este corredor, un corredor exclusivo para un BRT, es un corredor ya conurbado, no es una conexión suburbana-urbana, casi que es una conexión urbana, hay que también analizarla, el gobernador Jorge Rey no es caprichoso en sus decisiones y él lo que hace es evaluar las diferentes alternativas que se puedan presentar y sobre la mejor avanzar. Y tenemos lo que sería el tramo norte, desde el centro de la ciudad, inicialmente hasta el municipio de Zipaquirá y después una derivación hacia el municipio de Tocantzipá y Gachanzipá. Es un corredor pues muy importante que tiene también especialmente en este tramo y hay algunas iniciativas que está revisando el gobierno nacional un potencial importante de carga hacia la zona de Beléncito podría tener también posibilidades de carga. Estos municipios, especialmente Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocantzipá, tienen un crecimiento importante, no tan consolidado como el del occidente y el de Soacha, pero también tienen una demanda o una población estimada de 500 mil pasajeros. Creemos que puede ser una propuesta a mediano plazo y el departamento pues está dispuesto a analizar todas las iniciativas. Ahora en la tarde sé que el doctor Rey Fernando, que no es familiar del gobernador Jorge Rey nos va a presentar lo que ellos han venido trabajando especialmente en este corredor. Eso por el lado del sistema de transporte masivo de pasajeros, pero el gobierno del plan de desarrollo con Dinamarca Unidos Podemos Más tiene un reto importante en el tren turístico, en lograr recuperar esos corredores que les mencioné hace un momento están a cargo del departamento para consolidar un corredor férreo turístico. En el plan de desarrollo la meta que se irá a presentar a la asamblea del departamento a inicios del mes de mayo es lograr contar al final del gobierno con un corredor turístico de 70 kilómetros en Cundinamarca. Tenemos básicamente tres tramos, uno es el tramo desde, pues tenemos el tramo desde Facatativa hasta Girardot, pero pues son necesarios muchos recursos para lograrlo rehabilitar en su totalidad y lo hemos decidido o lo hemos tomado como por fases. Ese corredor Facatativa primero iría desde Facatativa hasta la inspección de la esperanza en el municipio de La Mesa con un trayecto de 50 kilómetros, cubriría municipios como Facatativa, Zipacón, Cachipay, Anolaima y La Mesa, cinco municipios. Hoy en día y ahora lo mirarán, hemos venido con el Invías haciendo un esfuerzo grande para ir recuperando este corredor, lo tenemos habilitado, seguiremos invirtiendo algunos recursos en su mantenimiento, hemos venido conversando con el Ministerio de Transporte la necesidad de tener una reglamentación un poco más flexible que le permita no sólo a Cundinamarca sino al país tener operaciones turísticas férreas menos exigentes, hay corredores que para cumplir con todas las condiciones que hoy se están exigiendo para su operación pues muy difícilmente se pueden dar y pues en el Ministerio de Transporte ya estamos trabajando en lo que sería ojalá una propuesta que nos permita esto que es una operación turística en algunos casos de mediano impacto, aquí no vamos a movilizar cientos de miles de turistas al año pero sí podemos ir consolidando corredores que son importantes para la competitividad y para lo que significó en su momento para estos territorios el sistema férreo, todavía se encuentran el resultado del desarrollo que se dio en esta región a partir de los corredores férreos y queremos hacerlo pues explotarlo de una manera turística. El otro es el tramo entre Girardo y Pubenza 10 kilómetros y Villeta, Tobia y Útica también acá son 20 kilómetros entre Villeta y Tobia y 10 pero entre Tobia y Útica y otros 10 son 20 kilómetros en este un corredor muy consolidado ya turísticamente. Esto desde el año 2010 el departamento ha venido recibiendo gradualmente estos corredores lo hemos hecho con mucha voluntad ojalá los hubiéramos podido recibir con más recursos pero ha sido más con voluntad que con recursos que lo ha recibido el departamento sin embargo durante estos años la Nación ha aportado 3.800 millones de pesos para la recuperación el departamento ha aportado 2.840 millones de pesos y hemos ejecutado 6.600 millones de pesos en la recuperación. este año 2016 en la primera etapa del plan de desarrollo tenemos previstos invertir otros solo recursos del departamento solo 2.400 millones de pesos para llegar al final de este año a casi 9.000 millones de pesos de inversión de los cuales 5.200 serían del departamento 3.800 de la Nación ojalá la situación fiscal y la voluntad de la Nación nos permita seguir ayudándonos para recuperar estos corredores esto era lo que encontrábamos en su momento zonas de derrumbes vegetación falta de rocería posamiento de aguas y hemos hecho trabajos de limpieza en obras de heredinaje recuperación de los derrumbes pilotajes construcción de gaviones para tener estabilidad en el corredor todas estas fotos son del corredor Facatativa La Esperanza el tramo de Facatativa La Esperanza son 50 kilómetros pendientes de hasta 4% la idea es tener unos vehículos livianos de 20 a 30 pasajeros hay 8 estaciones varias de ellas hay que recuperarlas pero ya estamos haciendo un trabajo integral con el Instituto de Cultura y Turismo del departamento con el Ministerio de Cultura con la Dirección de Patrimonio y la idea es hacer todo un trabajo integral que permita no solo la transitabilidad sino generar un entorno turístico y cultural alrededor de este recorrido férreo esto sería lo que significaría Girardot Puenza también sería realizada con vehículos livianos el departamento hace unos años compró unos vagones que están abandonados en el municipio de Girardot lo que queremos es lograr recuperarlos con un vehículo digamos de condiciones adecuadas pero no muy exigentes poder lograr la operación en Girardot ustedes saben que Girardot es no solo en Cundinamarca el municipio con más potencialidad turística sino es un municipio turístico por generaciones y ya consolidado en todo el departamento en Girardot en un fin de semana pueden haber cerca de entre 150 mil mil y 200 mil turistas en época en época digamos de diciembre y de semana santa eso se incrementa de una manera ostensible y creemos que hay un potencial turístico muy muy importante queremos ojalá poder con el apoyo del gobierno nacional recuperar el corredor férreo sobre el río Magdalena para que el proyecto no solo sea de Cundinamarca sino también sea el departamento del Tolima y poder llegar al municipio de Flandes y el corredor Villeta Tobia Útica es un corredor que ya recibe en el año cerca de 100 mil turistas toda esta región se ha consolidado de una manera muy importante en lo que significa el turismo de aventura el turismo rural y pues ahí estamos haciendo un esfuerzo importante hoy estamos ejecutando 1.200 millones de pos de la cifra que les mencioné y creo que este año este tal vez será el corredor que mayor esfuerzo le hagamos en la inversión para poder tenerlo operando ojalá antes de finalizar el año ¿cuáles son las conclusiones? pues para terminar primero pues que hay la total voluntad política del departamento para el desarrollo de la red férrea la exposición del señor embajador de Suiza nos demostró una cosa y es que allá hubo una consulta popular y el legislativo decidió apoyar un proyecto pues que hoy nos lo muestran con las dimensiones que tienen lo primero que se debe dar para que todo se consolide es que haya voluntad política que la prioridad pues está en el masivo de pasajeros y en el corredor turístico Regiotran afacatativa se puede convertir en la primera iniciativa de APP privada de pasajeros en el país estos proyectos especialmente y en general todos deben trascender la escala departamental no es un proyecto del departamento no es que se diga que es que Cundinamarca quiera hacer un tren para beneficiar simplemente a los cundinamarqueses estamos beneficiando a cientos de miles de colombianos que padecen todos los días un caos vial sin dimensiones y eso pues debe tener una respuesta del gobierno nacional y también atendería a miles de bogotanos que hoy tienen dificultades de su movilidad y requieren el acompañamiento del gobierno departamental esto no debe verse como un proyecto de Cundinamarca sino como un proyecto de escala nacional y departamental se los decía hace un momento tenemos claramente la meta en el plan de desarrollo que será aprobado en el mes de mayo de tener funcionando 70 kilómetros de corredor ferreo turístico toda la disposición de recibir iniciativas de tipo privado e impulsarlas a través de APPs el corredor ferreo turístico seguramente va a ser una APP de iniciativa pública que vamos a estructurar para lograr darle la sostenibilidad no simplemente habilitar un corredor y ponerlo a funcionar sino tener una estrategia de largo plazo por iniciativa pública tenemos claro que este proyecto requiere mayor inversión pública que privada en el futuro será presentado de esta manera y podrá ser una experiencia de APP de iniciativa pública y por último creemos que este medio de transporte no es ni algo melancólico ni algo que debe ser ni simplemente llevar pasajeros y traer pasajeros sino es una apuesta a la competitividad de la región esta región en lo turístico y lo que se tiene previsto para masivo de pasajeros cambiará su dinámica con la entrada de los proyectos cambiará la actividad económica alrededor de lo turístico sin duda y cambiará la competitividad del centro del país si podemos tener el transporte masivo de pasajeros hacia Facatativá agradeciendo nuevamente la invitación los invitamos a que conozcan Cundinamarca y a que si cada uno de ustedes aquí puede apoyarnos en algo para que generemos en la opinión pública la importancia de estos proyectos pues mil gracias un saludo muy especial a todos gracias